Tenía diecinueve cuando la encontré Sentada en un baile, en un café Le dije que tocaba del sesenta y tres Ella no me creía, pero igual me senté A mirarla, brillaba De ahí amanecimos en el tren de seis Pasaban estaciones y seguíamos bien Le habló de su viejo y su perro inglés Y juntamos la ropa con alfileres Y a veces me subo en el último tren Y siento sus pasos, el mismo andén Como esa madrugada era más de las seis Cuando pude atraparla con alfiler Que brillaba Brillaba Pasaron muchos años y estoy aquí Cambiaron las canciones, cambiaron el nido Prefiero recordarla en aquel café Cantándole al oído del sesenta y tres Pero a veces me subo en el último tren Y siento sus pasos en el mismo andén Como esa madrugada era más de las seis Pero a veces me subo en el último tren Y siento sus pasos en el mismo andén Como esa madrugada era más de las seis Cuando pude atraparla con alfiler Que brillaba Brillaba Como brillaba Brillaba ¡Sí, sí! Fchtsa ¿Qué es eso? tierrez Te ¿Qué es eso? Que El El